de los Juegos Nacionales porque es un departamento que organiza grandes eventos, porque es un departamento que por tradición trae grandes deportistas y porque por su infraestructura y por su geografía se preparan deportistas de alto rendimiento. Hoy acá a día de hoy está preparado para recibir y tiene toda la logística para que todos los deportistas del país tengan este gran encuentro en un año de bicentenario, en un año en el cual cumplimos 200 años de la batalla libertadora.